aaaah ajajajajajajajaja EESPETE EPERATE RINDE RUNDE RUMBA RUMBA CHELO RUMBA 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 aaaaah ... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es Nathie! ¡No sirve! ¡No sirve Nathie! ¡Ale con la emoción ya! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Se va! 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 ¡Soy ahora! ¡Soy ahora! ¡Soy ahora! ¡Soy ahora! ¿Cómo aguantamos eso? ... ¡Soy ahora! ¡Se va! ¡Se va. Me gustaba como pie! ¡A engagado! ¡No hasta que te lo dejaste montar! ¡Se lo dijo el pie! ¡Es menudo! Ah, pan Rojo!